Vamos a dibujar entonces esta pirámide base cuadrada, la vamos a hacer en cónica, para ir rápido la vamos a calcar. Dibujamos la línea del cuadro, que es esta, PC. Dibujamos la posición de la pirámide. Aquí tenemos la planta, su colocación con un ángulo cualquiera, podría ser 32 grados, por ejemplo, y las dos diagonales. Necesitamos saber la altura de la pirámide, entonces el alzado lo puedo colocar si quiero aquí, o nos lo pueden decir aparte, la altura es tanto. Entonces voy a colocar aquí la altura, decir, bueno, pues la altura es desde aquí hasta aquí. Esta es la altura, así ya no me quita espacio. Entonces fijaros, tenemos la figura en planta, con las dos diagonales. Y ahora tenemos la posición del punto de vista. Tenemos aquí los vértides, tenemos el cuadrado. Y la posición del punto de vista la voy a colocar aquí, por ejemplo, V. Bueno, pues lo que hay que hacer siempre es paralelas a las dos líneas del cuadrado. Tenemos aquí esta línea, tenemos aquí esta. Y ya tenemos ahí las fugas, vale, F', vale. Y ahora subimos las trazas, como siempre, aquí tenemos una traza. Y aquí tenemos la otra. Subimos las trazas a la línea de tierra y las fugas al horizonte. Y se acabó el ejercicio, ¿no? Entonces hago aquí la horizontal, es la línea de tierra. Y hago la línea del horizonte, por aquí. Entonces fijaros, la traza la estoy subiendo aquí. La estoy subiendo aquí. Y las fugas la estoy subiendo siempre al horizonte. Por lo tanto, fijaros que esta traza viene a parar aquí. Y como tengo esta traza y esta, voy a hacer bien lo ortogonal. Esta traza y esta son de estas dos líneas que siguen en esta dirección hacia esta fuga. Por lo tanto, la perspectiva de esas dos líneas será estas dos, ¿no? Mientras que ahora tengo estas dos líneas que salen de aquí y de aquí. O sea, de este punto. Y sale de este punto y van hacia esta fuga. Bueno, entonces ya trazo esa línea y trazo esta otra. Con lo cual, la perspectiva de ese cuadrado, pues será esta. Bueno, ya para concluir, lo que necesitamos es la altura. Las diagonales ya las tenemos. No basta con unir los vértices opuestos. Y si os fijáis, si coloco esta altura, la voy a colocar aquí. Aquí coloco la altura. En una traza de una línea que pase por este punto. Y por este punto tengo esta línea. Entonces, fijaros que esta línea, si coloco un plano vertical por ahí que tiene una longitud hasta aquí de altura. Lo corto por ahí el plano. Pues entonces esto al fugar me da aquí la altura real a esa distancia. Vale. O sea, que lo único que tengo que hacer es ahora unir este punto con esos cuatro. Con esos cuatro de la base. Vale. Entonces ya uno ese punto. Vengo aquí y digo, bueno, pues aquí tengo una arista. Aquí tengo otra arista. Aquí tengo la tercera arista. Y aquí tengo la de atrás. No se ve. Esta tampoco se ve. Esta tampoco. Y estas dos quedarían aquí delante. Vale. Bueno, pues esa sería la perspectiva. Lo de la altura. Lo de la altura, fijaros que cuando yo quiero tener la altura, por ejemplo, en este punto. Quiero tener en este punto. Vamos a ponerlo aquí. En este punto quiero poner esta altura. ¿No? O sea, tú lo único que necesitas entonces es hacer una línea cualquiera que pase por ese punto. Por ejemplo esta. Coloco la altura aquí. Y si fugo, levanto aquí la vertical. O sea, que en este punto, esta es la altura. Pues eso es lo que hice aquí. Coloco aquí la altura. Fugo. Como pasa por ese punto, ¿no? Podría haber hecho cualquiera. Si coloco aquí esa altura y hago esto, pues sale en el mismo punto. Vale. O sea, que es la forma de obtener cualquier altura siempre y cuando, pues esta línea pase por este punto. Pues si no, pues no sale, ¿no? Vale. Y por último la sombra. Sabemos que simplemente, si yo hago que la sombra de, vamos a poner, ahora aquí ya no vale la sombra de las verticales. Entonces la única vertical que tengo es esta. Entonces la sombra de esa vertical, por ejemplo, que sea esta. Vale. Y la sombra de este punto, por ejemplo, que sea este. Eso quiere decir que aquí está la fuga de las verticales y aquí está la fuga de los rayos solares. El rayo solar viene por aquí, corta aquí. Por lo tanto, la sombra de la pirámide será esta línea. Tendrá esta sombra. Esta línea tendrá esta. Y esta tendrá esta sombra. O sea, que las tres líneas tienen estas tres sombras, ¿vale? Y esa será la sombra de la figura. Estas dos aparecen con luz porque el sol está detrás de nosotros. Y lo único que tendría sombra, pues sería esto, ¿vale? De acuerdo. Bueno, pues esa sería la pirámide con su sombra. Bueno, pues esa es la pirámide con su sombra.